...justo un poco más a lo que hemos vivido en la cancha, una situación de dominio total del Real Madrid. El pase es de James Rodríguez que se queda mirando al asistente. Creo que cuando parte el pase está habilitado G.C. Igualmente G.C. se queda mirando al asistente. Dieron justito el paso al frente pero un instante después los últimos defensores del Sevilla. Y es allí donde G.C. Igualmente no la toca a James. Se la lleva por delante un jugador del Sevilla. El Reyes. Sí señor, es asistencia de Reyes y más que de James, el cárter.